El Rancés DJ, la lírica perfecta, vengo con Ruben y 88 Baila como culebra nena, chica como se menea ella, quiero sentir tus caderas nena Baila como culebra nena, chica como se menea ella, quiero sentir tus caderas nena Baila como culebra nena, chica como se menea ella, quiero sentir tus caderas nena Baila como culebra nena, chica como se menea ella, quiero sentir tus caderas nena Baila como culebra, que esa es la nueva onda, baila la caberita, menea también la cura Baila como culebra, sacúdete no te pares, sigue con este ritmo, saboso como los mares Baila como culebra, que esa es la nueva onda, baila la cabana, kindness una A todas las mujeres, casadas y solteras, moviendo la cintura, meneando la cadera. A todas las mujeres, casadas y solteras, meneando la culita, como la culebra. Báilalo, que retombe la puta, suéltalo, que este ritmo te agita. Siéntelo, gózalo, muévelo, sacura tu cuerpo y menealo. Gózalo, salucito y caliente, escúchalo, que le gusta a mi gente. Estímate, muévete, préndete, agítate, súbete así mujer. Baila como culebra, nena, checa como se menea ella. Quiero sentir tus caderas, nena, ea, 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 ea. Baila como culebra, nena, checa como se menea ella. Quiero sentir tus caderas, nena, y otra vez. Baila como culebra, que esa es la nueva onda. Dale a la caderita, menea también la cola. Baila como culebra, sacúdete, no te pares. Sigue con este ritmo, sabroso como los mares. Baila como culebra, nena, checa como se menea ella. Quiero sentir tus caderas, nena, ea, 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 ea. Baila como culebra, nena, checa como se menea ella. Quiero sentir tus caderas, nena. Baila como culebra, nena, checa como se menea ella. Quiero sentir tus caderas, nena, ea, 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 ea. Baila como culebra, nena, checa como se menea ella. Quiero sentir tus caderas, nena. Esta es una cruz más del año 288. Quiero sentir tus caderas, nena, ea, 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 ea. ¡Gracias! ¡Gracias!